Se presenta un disturbio aproximadamente durante cuatro horas, hay una confrontación con el cuerpo de la Policía Nacional sin acciones que lamentar, ningún estudiante lesionado, de alguna manera ningún policial lesionado afortunadamente. ¿Por qué peleaban esta vez? Puede ser por el día del estudiante caído o por la I-30, pero en estos momentos se atendió la actividad vuelvo y repito, se presentó lesionado, no se presentó actividad que lamentar, por el espacio de cuatro horas ya fue habilitado las vías alternas a este centro comercial y igualmente a esta alma materna. ¿Los estudiantes estaban atacando bastante la fuerza pública? Aproximadamente 60-70 estudiantes utilizando papas explosivas y otros elementos, inclusive papas explosivas con metralla durante más de cuatro horas, no se presentaron daños en propiedades, en otra manera, otro tipo de daños en vehículos y fue atendido oportunamente como el miembro de la Policía Nacional. ¿Llamó mucho la atención que un estudiante apareciera con arma de fuego? Ya en su momento, nuestro comandante de la Metropolitana de Cándida ya da información al respecto, pero en ese momento tenemos un parte positivo que no transcurrió a mayores situaciones, estuvo lesionados, entre otros, pero vamos a dar inicio a la apertura de la vía y que transcurra comúnmente la actividad en este sitio.